Sol de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar la alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que me entierren la sierra, al pie de los magueyales. Y que me cubra esta tierra, que es tierra de hombres cabales.